Música Es solo para hoy Porque yo solo soy alma viajera Y que se yo que se que voy a hacer mañana Y que se yo que haré si el corazón me engaña Un protamundo soy como cualquier canción Que por el aire va Y que se yo que se que voy a hacer mañana Y que se yo que haré si el corazón me engaña Y que se yo que se que voy a hacer mañana Esto es lo que yo llamo una sorpresa agradable Si le me invitó Ah, o sea que viniste solamente porque te invitó ella No, me gusta estar en familia Bueno, voy a decirle a Natasha que ya puede servir Dame un trago primero Bueno, Loreto, a tu pieza No ¿Cómo que no? Quiero comer con usted Ay, Loreto, pero que va a decir Milena No te preocupes, yo también quiero que Loreto comparta la comida con nosotros ¿Ves? Gracias Te queda lindo el pelo así, Fernando Gracias, mamá ¿Y Connie? Fue donde una amiga Debe estar por volver Ah Don Pablo, ¿se sirve un cafecito? Ya ¿A ti qué pasa, Algo? Es Patricia otra vez ¿Qué pasa con Patricia? Patricia Y Gonzalo, el pololo de Connie Los volvió a ver juntos hoy ¿Pero qué hay entre Patricia y ese joven? Yo creo que Gonzalo no está interesado en Connie, mamá A Connie no le va a gustar saberlo Fernanda, por favor, no te metas en esto Oye, pero Gracias Pero mamá, si a Connie la están engañando ¿Es verdad eso, Pablo? No sé, mamá Con Patricia todo es posible Mientras no tengan las ideas claras Por favor, no le metan cosas en la cabeza a Connie A pesar que a mí ese joven no me gustó nada el otro día Me parece que es muy mayor para ella A todas tus hijas la ronda nombres mayores, mamá Y tú, hijo Es mejor que te olvides de Patricia Ay, ¿tú crees que llegué a olvidar? No, Fernanda Sé muy bien lo difícil que es olvidar El único que aguantó fue Marcello Lo que es, tu abuelo y tu padre están muertos arriba Se fueron a acostar ¿Terminó, mi amor? Muchas gracias ¿Quieres un puestecito? Bueno ¿Y le escondió el día? Y sí Terminamos de lijar las paredes, ¿viste? Y todavía falta por rellenar algunos hoyos Y el techo también nos falta ¿Y durante todos estos días el negocio va a estar cerrado? Me temo que sí Gracias Eso lo temo yo más que nadie Aquí tiene su cafecito Bueno, bien ¿Qué tal, doña Milena? Si nos vamos a tomar un trago o un pub que hay en Apoquinto ¿Hoy? ¿Por qué no? Encantada siempre cuando nos acompañe Silvia Ay, Milena, no es necesario ¿Tú también puedes ir, Silvia? No, yo estoy un poco cansada y además aburrida de tocarles el violín Entonces no he dicho nada, no te preocupes La verdad, Esteban, tampoco tengo ganas de ir Ay, por favor, ustedes parecen un par de viejas Oye, ten cuidado que eso parece ofensa Pero, ¿en serio? Las invito a salir a tomar un trago y no quieren... Ay, ya, Silvia, déjate de cera La tía Silvia ya dijo que no quiere ir ¿Vos? La tía se queda conmigo Oye, Loreto ¿Desde cuándo das tú las órdenes aquí en esta casa? Esteban La tía Silvia no va a ir ¿Por qué no van ustedes solos? Oye, Loreto, ¿qué te pasa? Nada Loreto, linda Yo no me puedo quedar siempre contigo También tengo que divertirme, ¿no? Pero, ¿qué vas a decir que te caiga a tocarle el violín? Oye, Loreto, córtala con eso Última vez que comes con nosotros, ¿viste? La tía Silvia no va a ir O quiero que ya vaya Esteban, la niña no deja de tener razón Seguramente no quiere quedarse sola No te preocupes, yo voy a ir contigo Ay, sí, ¿qué pasa? Ay, ya, Loreto No te pongas así Ya La verdad, Silvia, es que no sé qué decir Sí, yo tampoco, fíjate Bueno, vayan ustedes si quieren, ¿ya? Nosotros nos vamos a quedar aquí viendo televisión, ¿no es cierto? Sí A mí mejor vamos Se nos va a hacer tarde Perdón, Silvia Lo que pasa es que Loreto pasa muy sola La tía Silvia para que se preocupe de ella, ¿no le parece? Pero no tú También Yo no lo voy a pasar todo el día metido en la casa, ¿no crees? El hecho es de que la niña está muy apegada a tu hermano Uy, no, eso es perfecto Podría haber quedado en manos de una empleada cualquiera, ¿te imaginas? Mira, yo no tengo tiempo, mi madre Bueno, yo pienso que para un hijo uno siempre tiene que tener algo de tiempo Ah, bien Ahora me estás retando No, lo estoy retando, este ¿Cómo se te ocurre? Pero creo que debería darle más cariño a Loreto Este fin de semana, por ejemplo, no me hablaste como una sola vez de ella Ay, ¿por eso tú crees que yo no la quiero? Por favor Por supuesto que creo que la quieres Pero tienes a Silvia que te es útil para tu comodidad Oye, Milena, el hecho que Silvia esté en la casa ¿Eres tú que Silvia es suficiente para Loreto? No, ¿verdad? Mientras más te alejas tú, más se acerca la niña de tu hermana Y eso no es verdadero amor Yo pienso que lo que necesita Loreto es el cariño de una mamá Su mamá murió No hay más vuelta que darle a eso Bueno, entonces tienes que darle más cariño a tú Está bien, señorita psicóloga Ay, me cargas Siempre lo tomas toda la broma Sí, estaba bromeando Creo que tienes razón, Milena Mirá A Loreto le falta cariño, es cierto Su mamá no estuvo mucho a su lado No se preocupó mucho de ella ¿Verdad? Bueno, Silvia Silvia es una buena mujer Pero... ¿No es su mamá? Sí Pero, ¿sabes, Milena? Yo no habría podido criar sola a esa niña ¿No habría podido? Ya lo sé, ya lo sé Por eso te digo Tienes que darle mucho más amor a tu hija, Oro Sobre todo en este momento que Loreto está pasando por una edad tan difícil ¿Qué edad no es difícil? Además hay otro problema ¿Cuál? Tú nuevamente has sido egoísta No has pensado para nada en Silvia ¿Y cómo es? Claro Cuando Silvia se separe de tu hija A la niña le va a hacer mucha falta Mira Yo realmente no sabía lo que era enfrentarse a una psicóloga Venga Gracias ¿Dónde vas? Me asustaste Pensé que estabas durmiendo No me puedo quedar dormida Yo tampoco Cuando más sueño tienes una Más cuesta quedarse dormida Estoy un poco desanimada Y yo estoy muy aburrida ¿De qué? De todo ¿Tienes agoyo que te quiere? Que me quiere, que me quiere Si pasarse todos los días discutiendo es quererse No sé Yo no tengo ni siquiera con quién discutir Ah, porque tú no quieres Claro que quiero Pero todavía no parece Rafaela, ¿cómo quieres tener un pololo si no ves a nadie? De la casa al trabajo y del trabajo a la casa No quiero pololear pulmonería ¿Cómo que pulmonería? Por decir que tengo un pololo Pero Tú estás interesada en Marcielo ¿No es cierto? No sé Es lo que estoy tratando de descubrir Yo no creo que necesites pensarlo mucho Sí, tienes razón Y no solo estoy interesada Parece que me está gustando de verdad ¿Cómo sabes eso? Ay, no sé, no sé Lo único que sé es que pienso todo el día en él ¿Pero qué piensas? Tonteras Pero cuéntame, yo soy tu amiga ¿Qué? No Son cosas demasiado íntimas Muy mía Es que No sabría cómo transmitírtelo Nunca hablaba de estas cosas con nadie Me da mucho miedo pensar que Puedas sufrir por las cosas que estás pensando ¿Por qué? Bueno, como Marcielo le escribe tanto a esa niña de Buenos Aires Si la quisiera no se hubiera venido para acá, ¿no? A lo mejor está juntando plata para mandarla a buscar ¿Tú crees? No sé Eso de que sea solamente una amiga No es muy convincente ¿Se puede? Sí, pasa ¿Y esa camisa de dormir? No te la había visto Me la regaló Esteban Te ves muy bien ¿Te gusta? Gracias No es muy común que un hombre le regale a una mujer Con la que recién sale Una camisa de dormir como esa Fue un humorada Esteban Íbamos caminando por viña y la vía en una vitrina Y entonces me dijo Apuesto que no eres capaz de usar una camisa como esa Ni perdió la apuesta Pareces un artista de cine ¿Me queda bien? Sabes que sí ¿Tú crees que... ¿Le gustará a Esteban una cosa como esta? Dime algo Creo Creo que te encontraría maravillosa Te ves muy linda, Milena ¿Y sabes qué más? No solo él No solo Esteban Creo que cualquier hombre se volvería loco por ti ¡Estoy aburrida de ser una niña! Quiero ser una mujer No sabes cómo envidio tu femineidad a Milena No asocien ¡No, no, no! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? Estaba pensando, o mejor dicho soñando. Pero es tarde, Marcelo. Yo soñaba que el restaurante estaba lleno de gente. Yo también he pensado mucho en eso. Claro que con menos optimismo que tú. ¿No tienes miedo, don Osvaldo? No sé. Puede ser. Pero de todos modos, cualquier éxito sería efímero. En un principio sería un buen negocio, pero... ¿Y después? Bueno, pero después estamos nosotros para reafirmar el negocio, ¿vio? ¿Qué pasa con la gente que siempre se queda en los laureles, don Osvaldo? ¿Qué es eso? Eso a nosotros no nos va a pasar nunca, ¿vio? Yo quiero un éxito rotundo acá, un exitazo. No se nos va a escapar ni un detalle, don Osvaldo. Escúcheme bien. Ni un solo detalle. Bueno, eso se llama perseverancia. Algo que yo nunca tuve. Sí, que parece que tampoco tiene don Víctor. Lo único que te digo, Marcelo, es que tengas cuidado con el dinero. No solo llenan los bolsillos de la gente, sino también sus cabezas. Cuando el dinero aumenta un poco, la gente empieza a pensar como si fueran millonarios. Ojo, Marcelo. Y bueno, yo no estaba pensando solamente en la guita, ¿vio? Mejor. Yo quiero vencer, don Osvaldo. Este es un desafío para mí. ¡Quiero vencer! Tú vas a vencer. Estoy seguro. Existen los que nacen para ganar y los que nacen para gastar. Yo nací solo para gastar dinero. Es una pena. Nunca tenía plata ni en los bolsillos ni en el banco. Bueno, eso, don Osvaldo. Eso es algo que le pasa a la mayoría de la gente. Pero tú no eres como la mayoría, ¿verdad? Hola, buenos días. Buenos días. Oye, me dejó muy preocupado Loreto anoche. A mí también. Loreto está siempre alegre, jugando. Realmente no sé qué le pasó. Aparte, distraído. No hace mucho esfuerzo por conocer a tu hija. Mira, ya le tuve que aguantar todo eso anoche a Milena. Y perdóname, pero a ti, a ti sí que no te lo voy a aguantar. ¿Qué no te das cuenta, Esteban? Loreto tiene un trauma con la muerte de su madre. Siempre ha estado falta, desafecto. Y está aterrada con la idea de quedarse sola contigo. Ella sabe que yo la adoro. Ay, no sé si lo sabe. Eres muy poco demostrativo. ¿Me quieres decir que Loreto piensa que si yo llegara a casarme de nuevo, ella quedaría abandonada, sola? Por favor, eso es una tontería. ¿Para ti? ¿Sabes lo que yo creo? Que Loreto está celosa de Milena. Eso es. Mira tú. Todavía nadie habla de matrimonio y ya tenemos un problema frente a nosotros. Parece que sí. Voy a tener que salir un poco más con Loreto. Acercarle a Milena. Yo creo que Loreto tiene que sentir que puede confiar en ella. Bueno, vamos a tener que ir conquistándola a poco. Ese es el camino. Mira tú. Y yo que estaba convencido que era un excelente padre. Lo eres. Pero solamente en el plan económico nada más. De hecho, Loreto está mucho más ligado a mí. Sí. Eso también está mal, ¿eh? Deberías apartarte un poco más de la niña. Creo que sí. Silvia. No pongas esa cara de funeral. Nadie te va a quitar a la niña. ¿Sabes? Solo se trata de cambiar un poco el sistema. De tal modo que... Bueno, si yo llegara a casarme nuevamente, el cambio no sea tan repentino, tan brusco. Tienes razón. Yo también lo he pensado. Tengo que desligarme un poco de ella. Tú tienes una responsabilidad que no te corresponde. ¿Deberías pensar un poco también en tu vida? Dime, Silvia. ¿No has pensado alguna vez en casarte? ¿De veras te interesa mi vida? ¿O es que ya no me necesitas? ¿Por qué no me lo contaste? ¿Qué cosa? Que Gonzalo sigue viendo a Patricia. Ya me echaste a perder el desayuno. A mí Fernanda me echó a perder todo el día. ¿Qué vamos a hacer con esos dos? ¿Con quién? ¿Con Gonzalo y Patricia? Exacto. ¿Qué te parece si... nos envenenamos? ¿Te quieres convertir en la quintrala del siglo XX? ¿Va? Bienvenido al banco. Gracias. ¿Qué manera malgastar mis vacaciones? Claro, te quiero. Te compraste hasta un auto. Claro, no salí de ninguna parte, no lo alcancé, me lo pasé encerrado. ¿Cómo voy a enfrentar un nuevo año de trabajo? ¿Conociste a Patricia? Quizás eso fue lo peor que me pasó. Eso lo dices de la boca para afuera. Mira, yo ni siquiera sé lo que está pasando por dentro mío. Acordé que tengo esto. Eso es lo que me gusta de ti. Siempre vuelves a buscarme. Gonzalo también. No hablemos de gozar. Tú me gustas, Patricia. Pero ya ves, tuve que decir que iba a clase. Siempre mintiendo. ¿Qué te puedo ofrecer? Yo no puedo hacer nada. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Un express? Un chop. ¿Sabes? Mi madre es la persona ideal para hacer cambiar a un tipo como tu padre. En eso estamos de acuerdo, Kiki. Kiki es una persona excelente. ¿Por qué no nos ponemos en campaña para que se conozcan? Me da miedo. Tu mamá fue una artista de variedades y mi papá, a pesar de ser un hombre de mundo, está tan lleno de prejuicios. Kiki es experta en estas casas. Te aseguro que lo hace cambiar de opinión. Kiki Blanche, usted me va a salvar hoy. Vas a acudir. Una emergencia, es una emergencia. Pero por favor, siéntese. Ay, dentro de cinco minutos va a sonar ese teléfono. ¿Ah, sí? Adivine quién va a estar del otro lado de la línea. Bueno, no tengo idea. Mi marido. Bueno, ¿y qué pasa con él? Es un hombre encantador. Bueno, qué bueno que lo encuentre encantador. Porque él querrá hablar con usted, Kiki. ¿Y por qué conmigo? Kiki, ¿somos o no amigas? A mí me encanta que mis clientas me consideren sus amigas. Kiki Blanche, ayer yo estuve toda la tarde en esta peluquería. Qué raro, no la vi. ¿Toda la tarde? Ay, qué bueno que llegué antes que llegara esa llamada. Es él. ¿Aló? ¿Sí con ella? Sí, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese hombre encantador? Sí. Muy bien. Por supuesto que me acuerdo. ¿Cómo me voy a olvidar de esos tiempos maravillosos? Sí, hace tiempo que estoy instalada. Bueno, los años pasan, ¿no? Y... una tiene que preocuparse. Me encantaría, me encantaría, sí, volver a recordar esos viejos tiempos con usted, sí. Bueno, de acuerdo. Será un placer. Adiós. Pero, ¿y cómo? No preguntó por mí. Parece que se olvidó. Con calma, ¿eh? Póngase harina en la mano, así no se le pega la masa. Mira, lo único bueno es esta escuela de cocina hoy y que podemos aprovechar todos los alimentos del cuerpo. Claro, por supuesto. Pero es que no es difícil hacer ñoquis. Ay, por favor. ¿Así que le estás escribiendo una amiguita en Buenos Aires? Ah, sí, a Estela Maris. ¿Y es una amiga, no? Sí, sí, claro, es una amiga, yo. Ah. Ella está casi de novia con un ex compañero mío de laburo. Ah. Y bueno, le escribo de vez en cuando para matar el tiempo, ¿yo? Así ella también me cuenta de mis amigos porteños. Es que tú te das tiempo para todo también. Ay, no me sale esta cuestión, mijito, amigo, mi hija. No, 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 así está bien, está bien, está bien, sí, sí. Yo pienso que uno debe escribir de vez en cuando, ¿no? No hace mal. Sí. ¿Y ya te olvidaste de tu novia que tenías por allá? Y bueno, sí, de la última. Oye, ¿cómo es eso? Bueno, es que resulta que antes estuve como tres, digo. ¡Ah! Oye, Marcello, ¿y cómo se pololea ya, oye? Mirá qué pregunta, ¿eh? Y como de todas partes. Este, ¿sabes la cosa? El noviazgo es una institución universal, ¿me entiendes? ¿Viste? Lo mismo que le digo a la Rafaela, pero no hay caso. ¿Por qué no? No lo entiendo. ¿No te has dado cuenta? ¿Y cuenta? ¿Y de qué? De Rafaela, pues. Sí, pero ¿en qué sentido? No tiene novio. Ah, bueno, pero eso es normal. ¿Marchelo? ¿Rafaela? Ella nunca ha tenido novio. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Nunca? Bueno, pololeos ha tenido, cositas de adolescente, insignificancias, pues. Ella me dice que es porque es muy tímida. No. No. Lo que pasa es que Rafaela es muy exigente. Además, ella es una chica muy especial. Se ha criado solita. Y Taria. Estoy feliz de que lo urde la compañía, la verdad. Sí, pero Rafaela es una piba muy bonita, muy tierna. La verdad es que yo no entiendo cómo todo... No, 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 no. Momentito. Pretendiente ha tenido por montones. Porque es harto linda la chica. Claro, claro. Lo que pasa es que tampoco la pueden esperar. Se está en indecisa. A mí Rafaela me parece una piba bárbara. Sí, y tú le gustaste desde un principio. ¿Cómo están quedando los ñoquis, Marcello? Mira. Ya. ¿Aló? ¿Patricia? ¿Eres tú? Gonzalo, qué sorpresa. ¿Dónde estás? En el banco. No me digas que hay detrás de una caja pagando cheques. Peor. En una oficina. Oye. Quiero verte. ¿Podrías arrancarte en una hora más? ¿Qué querés hacer conmigo finalmente, Patricia? Mira, yo no soy un tipo a la moda. No soy rico. No tengo plata. Tú lo sabes. Me gusta como eres. Yo también me gusta. Hace mucho. Tú dime lo pasé todo el día en esa oficina de porquería pensando en ti. ¿Por qué no hacemos una cosa y nos olvidamos de todo y dejamos de ocultarnos? Mira. Mira, yo hablo con Connie. Tú hablas con Paula. ¿No crees que es lo mejor? Pero antes de hablar con Connie, tienes que pedirle permiso a tu mamá. Pero... Pero mi mamá es una persona enferma. Ella es un poco neurótica. Tengo que tener mucho cuidado con ella. Mi papá es algo paranoico, bastante feroz. Tengo que tener mucho cuidado con él. Es distinto. Es igual. La presión es la misma. Y si hay una pequeña diferencia es que tú eres hombre. Connie, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres hacer un experimento? Dile a tu madre que voy a ser tu novia. ¿Estás bromeando? Dile. Quiero saber si tienes valor. Partamos por ahí. Porque... Porque eso sería... Sería una mentira. Un juego. Es el punto de partida. ¿Cómo sabes si me uno a ti en el juego? Dile a tu madre que voy a ser tu novia. No me has contado nada como antes fue en tu comida con Esteban. Muy bien. Surgió un pequeño problema. No así. ¿Cuál? Loreto. ¿Por qué? Está celosa. Tiene miedo de quedarse sola. No entiendo. ¿Por qué tiene miedo de quedarse sola? Dime que su papá se vuelva a casar y Silvia se vaya. Pero ese no es problema tuyo. Oye, mi amor, ¿le llevaste el café a la señora Zarol? No. Llévaselo. Y sin azúcar. Ya. Claro que no es problema mío, mamá. Total, nadie hablaba de matrimonio. Pero esa niñita tiene un trauma. Piense. Su mamá murió prematuramente. Bueno, y Esteban Herdía nació. Muy buen padre. Eso no lo puedo creer. Es que es un modo de decir. Pero buen papá no ha sido, mamá. En todo caso, Milena, tú con tu encanto vas a conquistar a la niñita en menos de quince días. ¿Tan fácil? Así de fácil. Pero más difícil va a ser conquistar a Esteban y tenerlo en la mano. Si tiene algún problema con ese caballero, me llama inmediatamente por teléfono. Sí, pues por supuesto. Bien, hasta luego. ¿Está ahí? Sentada, esperándolo. Tengo que librarme de ella como sea. ¿No se quiere ir? Bien, vamos a terminar con esto rápidamente, ¿ah? Hala entrar, pero dile que estoy totalmente afónico, que no puedo hablar, que perdí la voz, ¿ah? ¿Afónico? Sí, totalmente. No puedo hablar. Esteban, me dicen que estás sin voz. Pero, ¿cómo te pescaste ese refrío? Por eso no me llamaste hoy. Bueno, no saco nada con estar acá. Y creo que mañana tampoco vas a estar bien, ¿verdad? ¿Qué te parece que te llamé el viernes? Supongo que habrás recuperado la voz para entonces. Bueno, tómate tus remedios y pórtate bien. Adiós, querido. Chao, Judith. No está bien, mi mamá. Me tiene preocupada. Bueno, pero si Dios quiere, no le va a pasar nada. Es una tontería hacerse ilusiones. Ha perdido la vista, ya no puede leer. Para mí que come dulces a escondidas, fíjate. Bueno. Hay que acomodarse lo que venga, no más. Yo estoy preparada. Ay, Celeste. Nadie está realmente preparada para esas cosas, te diré. Nunca me has contado cómo fue para ti quedarte viuda. ¡Ay! Un alivio, si quieres que te diga la verdad. Mira, de casada tuve tan pocas alegrías, Celeste. Fue una vida tan sacrificada, tan espantosa, tan... Ay, no sé. Era como estar muerta en vida. Hubieras cambiado después que él murió. Pero por el contrario, te enclaustraste. Bueno, me propuse cuidar de mi hijo. Eso fue todo. Pero eras tan joven. Pero no me quejo ni me arrepiento, fíjate. Le he dedicado toda mi vida a él. Ay, Celeste, ¿qué más me podría interesar a mí en este mundo? Aparte de mi hijo, dime. Pero vas a sufrir mucho por eso. No. Gonzalo no me va a hacer sufrir a mí. Nunca. De eso estoy segura. Es hombre, Margarita. Y los hombres se van. Sí, pero Gonzalo no. Él jamás me abandonará. Paola. Hola. ¿Llegaste temprano hoy día? Sí, había poco movimiento en la peluquería. ¿Y a ti, Fernanda, qué te pasa? Te veo poco animada. Oye, ¿por qué no dejas de meterte en mi vida, ya? Ay, disculpa, perdona. Lo siento, olvídalo. ¿Quieres saber lo que me pasa? Sí, por supuesto. Estoy enamorada. Enamorada de verdad. Pero eso es muy bueno. Es un hombre... Un hombre mayor. Ah, ahora entiende entonces por qué tú querías parecer más mujer. ¿Quieres saber cómo se llama? Sí, por supuesto. Me encantaría saber quién es. ¿Quién es? Sí, por supuesto. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es esto? ¿Y no me vas a decir de quién estás enamorada? ¿Me creerían ustedes que Gonzalo empezó a trabajar hoy día y no me contó? No ¿Sabes que Gonzalo ya a mí no me cuenta nada? Nada, 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 nada Estoy segura que se lo va a contar a la Patricia Con ese tipo no te conviene Y mira, ¿quién te lo dice? Una autoridad en amores Anda a reírte de tu abuela, oye ¡Fernanda! ¿Qué pasó? No sé Pero es primera vez que casi se abre totalmente conmigo Hace un rato mamá estuvo a punto de abrirse conmigo Pero ya sé lo que le pasa Está muy melancólica ¿Sabe qué es? Amor No me diga Me confesó que estaba enamorada ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿De quién? Eso no lo sé Bueno, a lo mejor es algo que no tiene importancia Y sirve para que se distraiga No Yo vi a Fernanda muy segura en lo que me decía ¿Compenetrada? Totalmente A lo mejor conoció a algún muchacho en la fiesta la otra noche Y ojalá No Me dijo que era un hombre mucho mayor que ella Estaba tan seria cuando me lo confesó Me dieron ganas de reírme Pero me tuve que contener, mamá Qué curioso Y nosotras pensábamos que Fernanda tenía corazón de piedra Claro, a lo mejor ahora ¿Qué le pasa? Nada Estaba pensando quién sería ese hombre Ah, pero eso lo voy a descubrir rápidamente Pierda cuidado, mamá Gonzalo Celeste Ven ¿Qué pasa? Mira, quiero contarte algo Estoy en un dilema Pensé que pasaba algo Algo va a pasar, Celeste Por eso quiero que tú me ayudes a tomar una decisión Me digas qué es lo que debo hacer ¿Por qué yo? Porque confío en tus decisiones Yo creo que tú puedes tomar tus propias decisiones solo Por supuesto que sí Pero te puedo pedir un consejo, ¿no? Sí Tú sabes que yo estoy saliendo con Patricia No sabía Pensaba que salías con Connie Bueno, resulta que Patricia quiere que seamos novios ¿Mamá? ¿Qué estás haciendo en penumbra? Y yo te pregunto ¿Y esta basura? ¡Ah! En para mí ¡Tú no tienes ningún derecho! ¿A qué no tengo derecho? ¡Me estuviste trajinando, mamá! ¿Qué hacen estas porterías en mi casa? Para ver estas mugras ¿Te crié yo? ¡Ah! Mamá, tengo 26 años Y tú no tienes ningún derecho A meterte en mi vida privada Ah, sí Agradece que tienes 26 años Porque si tuviera 18 No sé qué haría contigo Margarita Son simples revistas ¿Tú sabes qué clase de revistas son, Celeste? ¡Revistas inmorales! ¡Con mujeres desnudas, eso! Son mujeres desnudas Nada más ¿Qué tenés eso de inmoral? ¡Uy! Las voy a quemar al tiro Tú no vas a quemar ninguna cosa Te vas a ir al infierno ¡Como tu padre! ¡El infierno se estará a tu lado, mamá! Todavía está trabajando Sí, este, quería ver cómo se ve el color, viste ¿Y el papá y el nono no te ayudan? Bueno, ellos ya terminaron su trabajo Harto flojo tus ayudantes Eh, que no te vayan a oír, ¿eh? ¿Oye? ¿Y cuándo me vas a entregar los volantes Para llevarlos a la bloquería? ¡Carmate, calmate, che! Ese es el último paso Primero tenemos que dejar todo listo, esto, ¿eh? Eh, ¿sabés que ni siquiera hemos pensado El nombre para el restaurante todavía? Ah, ¿lo van a cambiar? Escuchame bien, Rafaela Aquí va a empezar todo de nuevo, ¿viste? Todavía estoy esperando una explicación ¿Estuve esperando una explicación? ¿Cuando me estuviste trajinando, mamá? ¿Qué estás haciendo? Me voy ¿A dónde? ¿A dónde te vas? ¿Qué te importa, mamá? Déjame solo, ¿ya? Gonzalo Gonzalo, tú no puedes irte Tú sabes que yo soy enferma Ah, sí, ¿por qué no lo pensó antes entonces, ah? Gonzalo, si tú sales de aquí Yo voy a salir de aquí, mamá Por favor, hijo, sé razonable Razonable ¿Ah, tú me pides ser razonable a mí Cuando tú eres el ser más irracional del mundo? Mamá, tú no tenías ningún derecho A tirarme esas revistas por la cara Más encima delante de Celeste Tú no tienes ningún respeto por la intimidad, mamá Si así yo no puedo vivir contigo Pero, Gonzalo, pero Tú no puedes irte por eso, hijo Gonzalo 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 Estaba pensando que como Marcello Tiene tanto trabajo aquí en la casa No sale nunca Mañana podrías ir a buscarnos a la peluquería ¿Yo mañana? Sí Y claro Y podríamos ir al cine Ay, qué buena idea Sí Nosotras invitamos Dos Lourdes y Goyo Bárbaro, me parece bárbaro, ¿eh? A mí Goyo me cae mi piola, ¿viste? Y llegó y se fue, imagínate Y ni siquiera me dijo dónde Margarita, tú tienes la culpa Ah, claro Yo, yo, siempre Yo, no es cierto Lo que yo debería hacer es tomarme un frasco de pastillas y terminar para siempre con todo esto, ¿eh? Hablando a leseros no resuelves nada Margarita, no debiste hacer eso, Denante Tienes que aprender a respetar la intimidad de tu hijo Y no importa la edad que tenga Tanto un niño como un hombre tienen derecho a un espacio propio Eso deberían entenderlo muchas madres ¿Y qué quería que hicieras, Celeste, si tenía esa revista ahí en su pieza? Dejarlas donde estaban Sabías que en las peluquerías de hombre hay esas revistas Dicen que traen buenos reportajes Claro, con toda seguridad que ese imbécil ha tenido por los reportajes, ¿no es cierto? ¿Sabes lo que voy a hacer mañana? ¿Qué? Voy a llamar a Goyo y le voy a decir que no nos vaya a buscar ¿Por qué? Para tenerlo a raya Pero mañana quedamos de ir al cine con Marcello Ay, ¿qué importa? Si Goyo sabe, puede pensar que tú quieres algo con Marcello ¿Yo? Él puede pensar eso ¡Pero eso no es así! Ay, sí, sé que no, pero él puede pensarlo y... No hagas eso, mejor se van a pelear ¿Qué le pasa, compadre? No se ve muy bien hoy, ¿eh? De noche no dormí en la casa Así que es farra el ratito, ¿y para qué invita? Ojalá hubiera estado de farra, me fui de la casa ¿Por qué? La mamá me pilló los playboys ¿Y te echó? No, yo me fui Estoy aburrido de que se mete en mi vida Ya metí hasta la coronilla ¿De dónde dormiste? Tenía poca plata, así que me tuve que ir a un hotel de mala muerte Apenas me alcanzó para eso ¿De dónde piensas dormir hoy? ¿Lurdes? Sí ¿Sabes qué? Estuve pensando una cosa No sé si fue buena idea invitar a Marcelo al cine ¿Y por qué no? No sé, puede pensar que yo te mandé a hacerlo Las cosas que se te ocurren a ti, ¿eh? Perfectamente puede pensar eso No seas tonto, una invitación común y corriente no tiene nada que ver Sí, ¿tú crees? Ay, sí, por favor, sácatelo de la cabeza, ¿ya? ¿Me convidas un café, Sabina? Oiga, papá Usted no puede pintar sin ensuciarse tanto Mientras menos sabe uno de estas cosas más se ensucia Ese muchacho trabaja como un animal No para ni un segundo Bueno, pero usted tómese su tiempo Puede hacer las cosas con calma Así como vamos, mañana estará terminado el trabajo Ah, y mis riñones Bueno, ya, siéntese Usted tiene que tomar las cosas de acuerdo a su edad, papá Vaya tranquilito nomás Eso es lo que trato de hacer, mi hijita Pero él me da una pared para que le dé la primera mano de pintura Yo comienzo y él ya va en la mitad de su pared Así no se puede, ¿no? No se preocupe, ya, tómese el cafecito Déjeme echarle azúcar Gracias, mi hijita De nada, papá Lo que pasa es que Gente como uno No puede trabajar en esta forma Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo penses demasiado Que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado Oye, ¿tú qué haces aquí? Siempre veo este lugar en la televisión Y tenía ganas de conocerlo personalmente En especial se te podía encontrar aquí Imagina lo que va a pensar esa gente de mí Ah, no va a pensar ni una cosa Tengo que hacerte una consulta prácticamente profesional Eres muy viva, Fernanda Pero ya te estás pasando del límite Oye, pero ¿qué tiene de raro hablar con un abogado en los tribunales de justicia? Sí, pero este no es un lugar para consultas, sino para audiencias Necesito un consejo y no saquen recurrir Ya me conozco esa historia No No la conoces Oye, Fernanda, yo no tengo nada que ver con tus problemas Eso es lo que tú crees Pídeme para hoy todo lo que tú quieras Si me lo pides tú de aquí a las estrellas La invitación de honor para que seas mi reina Es solo para hoy Porque yo solo soy alma viajera Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué haré si el corazón me engaña Un trotamundo soy como cualquier canción que por el aire va Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana